Este canal va a ser para VLOGS y hoy el VLOGS va a ser de TEMPAPEY Miren esa gente papu, Axel, es una moradita damas Bueno, esa gente Mirá, le voy a poner personas a la gente Juanchito, Juanchote, Chivino, El Gran Micro ¡Pavos! Atlético TEMPERLE, amigos Esta gente Un saludo Axel, que es esta experiencia Te falta mucha Vamos, River, vamos ¿Qué es esta experiencia? Vamos Vamos, T, vamos, el CL, que juega hoy contra VLO, que nos quedamos en primera Dale, ciro vuelta Para todos los que son de los Andes, les mando este regalo ¡Ey, grabame camiseta! ¡Grabame camiseta! Aguante este equipo No, parado Voy a grabar así ¡Ven, parado! ¡Ven! 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 ¡Sécalo! ¡Ven! Ah, no, no los veo Es la previa La previa Ay Dios, ay Dios La previa La grandiosa Y la única Crivelli Vamos Crivelli No, no puedo chacar una foto No, ahora Dale, vamos 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 a saludar a Crivelli, amigos Dale, vamos Ya se fue para ellos Tardan, boludo, la flaca de esperanza Tienen que apurar Dejadá y salta dos horas, eh PFA, la policía local Crivelli Crivelli Dios mío Camiseta firmada Mostrá tu camiseta, a ver Camiseta firmada Por el gran arquero Crivelli Dios mío Y después Todas las que se consienten firmas Las colgamos ¡Bua! Y se me firma Messi una ¡Ja! Messi Messi Hay que traer Ahora sí Ahora sí Ya sale perro Abajo el carrero Abajo el carrero Abajo el carrero Abajo el carrero por favor Vení, vamos Venga Por Dios Acá Cuidado, Tiago Sí El momento más épico del vlog Espero que salga No te sabía, ¿no? Estás hablando, Tiago Vamos a ver Ahí está Axel Axel Por favor Este es nuestro momento Axel Ok Es el momento de nuestra vida Bueno, sí, sí ¿Siete? Sí ¿No? Está mío, ¿eh? Ahí está El momento ¿Salen? No ¿O no salen? ¿Salen? Axel ¿Salen o no salen? ¿Arrancan? ¿O no arrancan? No arrancan Siempre arrancan Con buquia gesta Vamos 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 Otra Otra de vuelta A ver A ver Con la duda no se pueden lavar La firma de Kribelli Dios mío Barra, barra, barra Ya queremos que salga Axel Valentino Se cortó la calle No deben estar puteando En los autos Dale, dale, gazolero Dale, dale, gazolero Dale, dale, gazolero Aguantense, amigos Ahí Ahí Cele Mi buen amigo Por Dios Temperley Y todo el mundo Baila como el pago Gómez Y todo el mundo Baila como el pago Dios, esta locura Es un pensamiento Esto, amigo Tarda una eternidad O es lo que tarda una eternidad Espera, escucha, básquet Están practicando básquet y vienen Vale Viste lo que yo llevo No No me importa lo que digas Lo que digan los demás Nadie Yo voy a ir a todas partes Cada vez te quiero Va Cele Mi buen amigo Esta campaña Volveremos a estar contigo Adelantaremos De corazón Esta trichada Que te quiere De campeón No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero Cele Mi buen amigo Esta campaña Volveremos a estar contigo Adelantaremos De corazón Esta trichada Que te quiere De campeón No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero Cele Mi buen amigo Esta campaña Volveremos a estar contigo Adelantaremos De corazón Esta trichada Que te quiere De campeón No me importa lo que digan los demás No me importa lo que digan los demás No me importa lo que digan los demás En la noche tenemos que ganar ¡Fue a huevo, huevo, los celestes! ¡Fue a huevo, huevo, la iglesia! ¡Fue a huevo, ché! ¡Fue a huevo, huevo, los celestes! Juega huevo, huevo sin palestar Juegos de los que no estés ¡Uru, macho! ¡Uru, macho! ¡Uru, macho! ¡Uru, macho! ¡Este año no se queda! ¡Y de primera no se va! ¡A los celestes! ¡Que vamos, vamos a ganar! ¡Que es el este de primera! ¡Y de primera no se va! ¡Gamos! ¡Este! ¡Está grabado! ¡Este va a ganar! ¡Que es el este de primera! ¡Y de primera no se va! ¡Venga, venga! ¡Los celestes! ¡Que es el este de primera! ¡Y de primera no se va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Que es el este de primera! ¡Y de primera no se va! ¡Los celestes! ¡De stolestes! ¡De Perlín! ¡Es amigo tablespoons! ¡Los celestes! Seguro yo, siempre del control, me voy a demostrar, porque los jugadores me van a demostrar, que salen a ganar, quieren salir campeón, quieren llegar adentro. Seguro yo, siempre del control, me voy a demostrar, porque los jugadores me van a demostrar, que salen a ganar, quieren salir campeón, quieren llegar adentro. Nunca te voy a abandonar, porque yo siempre voy a estar enamorado de verdad. Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Yo soy borracho de TPL, me he ganado nunca jamás, es una boda y nada más. Están en la banda de TPL, la cara es el porbo de, con la primera. Nunca te voy a abandonar, porque yo siempre voy a estar enamorado de verdad. TPL, 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 TPL. Vamos ya, vamos ya para allá. Ha sido el video de hoy, espero que lo hayan soltado, esta fiesta nunca se va. Chau. Aguante siempre el carajo. Chau, chau. Saluden. Chau. Chau. Vamos, vaso.